Lo que le hicieron al ingeniero Lo llevaron para el norte Afuera de Juliacán Pero se descuidaron Y en cuanto parpadearon Se tiró a matar Que te pares, me gritaron Pero no les hice caso, no me quise parar Entre espinas y barrancos Piernas me faltaron, velate tintán Las balas casi me alcanzan Pero ni una me pegó Con ayuda en media hora Regresé por mi señora Que amarrada se quedó Pa' su mala suerte Se toparon al ingeniero Al de los dedos blancos El potro no era visto Pero lo hicieron Y uno por uno Los caso como perros ¿Qué harías si tocan tu sangre? Eso me vino a la mente Es que lloren en mi casa Mejor que lloren en frente Así me vino a un pariente Puro calor y cincuenta Se creían profesionales Pero el rostro del maleante Presente me quedó Como siempre es el dinero Por hambre los perros Muerden al patrón Y con uno de la bola Pa' sacar la información Lo golpeé por muchas horas Le di lápiz y una hoja Y una lista me escribió Veintitrés nombres me ha dado Y aunque me faltan varios Yo no tengo prisa Saquen la cuenta chavalos Si me faltan cuatro ¿Cuántos llevo en la lista? Ya bien saben quiénes son Sigan corriendo jodidos No soy nada rencoroso Yo siempre perdono Después de tres tiros A su mala suerte Se toparon Al ingeniero Al de los dedos blancos El potro no era visto Pero lo hicieron Y uno por uno Los caso como perros ¿Tú qué harías Si tocan tu sangre? Eso me vino a la mente De que lloren en mi casa Mejor que lloren enfrente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!